¡Bienvenido de nuevo a nuestro canal! Hoy vamos a ver un nuevo experimento inusual. Para esto tomé una lata de aire comprimido y la perforé con un chinche. Luego puse la lata dentro de la botella. El aire comprimido hará espuma con cola. Y verás mucha espuma y spray como si un volcán estuviese en erupción. Tengan cuidado con este experimento. Puedes ver que en la botella, a pesar del aire comprimido, todavía hay Coca-Cola. Esa fue una gran experiencia. Ahora veremos qué sucede si mezclas hielo seco con cola. Primero vamos a vertir la cola. Asegúrate de vertirla toda. No dejes nada en la botella. Ahora vamos a agregar hielo seco. No ahorres hielo seco para este experimento. ¿Dónde puedes conseguir hielo seco? Bueno, hoy en día creo que puedes comprarlo todo por internet. Puedes pensar que todo está hirviendo. Puedes ver cómo el hielo o el dióxido de carbono, cuando se mete en un líquido, cola en nuestro caso, pasa de estado sólido a gaseoso. Mira cómo se libera el dióxido de carbono al pasar de forma líquida a gaseosa. Desplaza el oxígeno y puede ser tóxico. Pero tengan cuidado al realizar el experimento, no se acerquen demasiado, puede ser peligroso. Ahora vamos a hacer un pequeño life hack. Para esto necesitamos una calabaza con los ojos y la boca previamente cortados. No olvides hacerlo en la gorra. Luego necesitamos hielo seco, lo vertimos en un recipiente, puede ser un cubo o un tazón. Finalmente vertimos el hielo seco dentro de la calabaza. No olvidamos de tapar nuestra calabaza. Ahora tomamos una botella de cola y la agregamos al hielo. ¡Miren eso! Ahora está lista una decoración inusual para Halloween. Pero deben esperar un poco hasta que el humo aparezca. Y eso es todo. ¡Hecho! El humo misterioso comienza a remolinarse en el suelo. ¡Se ve genial! Ahora abriremos la tapa. Miren cómo se disuelve el hielo en la bebida. ¿Crees en la magia ahora? Yo creo que sí. Gracias por estar con nosotros. No olvides darle like y comenta qué experimento te gustaría ver en nuestro canal. Su opinión es muy importante. ¡Nos vemos en el próximo canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!